Lolita Cortés revela que padece de cáncer de mama. La jueza de hierro, Lolita Cortés, mencionó que la diagnosticaron con cáncer de mama y que se sometió a una doble mastectomía para que le extirparan el tumor maligno. Hace unos meses fui al ginecólogo y descubrieron que tenía un tumor de alto grado de malignidad en el seno izquierdo. Sacamos el tumor a los 15 días, reveló. Luego el doctor me confirma que es cáncer y me dice que teníamos que hacer una mastectomía. En tres semanas más se realiza y ahora estoy en cinco años en remisión, agregó. Además dijo que se encuentra toda vendada por causa de la mastectomía doble, porque necesita pegarse a la piel lo más que se pueda para que se salga todo el líquido.